¡Duki! ¿Cómo están? Oigan, me gusta este filtro porque me gustan los tatuajes. Mami, ¿me está gustando esto de los tatuajes? ¡Mami, me voy a tatuar! Pues nada, también tenemos nuevos diseños para el merch y estoy muy emocionada porque van a ser edición limitada y estoy demasiado feliz porque salga. O sea, se vienen muchas cosas chidas, así que estoy muy contenta, muy feliz. Que tengan un feliz domingo. Los amo. ¿Cómo están? Yo sé que no apareció en las redes sociales, pero bueno, es que tampoco hay como mucho para contarles. O sea, simplemente que ya está el videoclip, ya se mandó a que le pusieran color, ya tenemos la foto, creo que ya tenemos la portada también, el nuevo sencillo. ¡Duki! ¿Cómo están? Oigan, me gusta este filtro porque me gustan los tatuajes. Mami, ¿me está gustando esto de los tatuajes? ¡Mami, me voy a tatuar! Vino el dinero y para ser sinceros, vengo de ceros. ¡Ey! ¡Esta vida me encanta! El chamaquito hoy vive de lo que canta, de la calle. El mundo piensa que llegar a este espacio, ¿verdad? Simple, Simón Carnal, ¿verdad? Es que no sabe pues. ¿Cómo dice? El chamaquito primero. Fui pandillero, luego rapero, después. Los que en fuerza me han, verás cuán lejos vas. ¿Cómo dice? Desde hoy. Surjo de la profundidad del mar, mucho más allá. Y la luz encuentro al fin. Mi sueño quiero seguir y lo puedo alcanzar. Aquí a mi lado hay amigos. Mariposa, pero tener quince años, no es normal que estás aquí en mi mariposa. Aunque hayas miedo tan fácil, que una boca me cambia en el mundo entero. Y es un poco que a mi casa sí, enamorarme así. Cuando yo estoy contigo se siente extraño, y me vistas de una forma peligrosa.